En Managua en los últimos años han surgido un sinnúmero de botaderos de basura ilegales, por lo que con el fin de crear conciencia en las familias capitalinas, el movimiento ambientalista guardabarranco está llevando a cabo la campaña Managua te quiero verde bonito y sano, esta que promueve la erradicación de los botaderos ilegales de basura. Esta campaña se está llevando a cabo en los diferentes distritos capitalinos, promoviendo en puntos específicos para evitar que las personas no usen esos lugares para botar basura. Los jóvenes realizaron dicha actividad, esta vez detrás del Hospital La Mascota, donde se ubica un botadero ilegal. Dentro de la campaña también se llevan a cabo jornadas de ornamentación con la siembra de plantas en dichos lugares, con el propósito de que las personas se comprometan a curarlas y no botar basura. Se estima que los capitalinos producen alrededor de unas 1.600 toneladas de desechos sólidos al día y una persona es responsable de 1.5 a 1.7 kilogramos de basura. Noticias 12, Darlen Tellez.